Casa de venta Cuatro cuartos, dos baños 1750 pies cuadrados Piso baldosa, muy bonita Esta casa está situada en Key Coral Esta casa tiene la planta de tratamiento del agua Tiene el aire acondicionado central Esta es uno de los mejores barrios de Key Coral Está a tres minutos de Publix Está a dos minutos de un sal nuevo que van a hacer Están a diez minutos de Walmart Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo 239 645 6017 Estamos para servirle, para atenderle El El Esta casa es una casa de 2006, una casa muy nueva, esta casa costó 300 mil dólares hace 7 años, tiene sprinkler, tiene aire acondicionado central, tiene sistema de lluvia, cuando llueve no riega, todo el equipo se está funcionando, cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017, estamos para servirle, estamos para ayudarle, esta es la casa de sus sueños, la casa de su familia, la casa de sus hijos. Esta casa está cerca de los centros comerciales, está a 5 minutos de Walmart, está a 5 minutos de un SAN nuevo que hicieron. Tiene su aire acondicionado central, tiene su planta de tratamiento del agua, está a 3 minutos de Pan Island, está cerca al Publis, este es el barrio de la casa, son las casas, este es uno de los mejores barrios de Cape Coral, barrio más bonito y más elegante de Cape Coral. Estos son los vecinos cerca a la casa. ¿Eso es lo que queda, el pueden beber? ¡Pum! Tiene casas con piscina, usted en esta casa puede hacer una piscina, nosotros le podemos financiar la piscina, conseguir el financiamiento para la piscina. Estas casas están cerca a un canal, porque hay un canal navegable, sale al mar. Estas son las casas de... Estas son casas con piscina. Tiene su lancha para que salen al mar. Estas casas están cerquita, cerquita Pan Island, es la vía más importante que hay, que hay coral. Tiene su lancha. Tiene su lancha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.